hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un poste riquísimo de gelatina con tapioca que sé que les va a encantar pero lo primero es primero un mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes Para preparar este rico y delicioso postre de gelatina con tapioca, estos son los ingredientes. Las gelatinas de piña, tengo aquí la tapioca de multicolores, tengo aquí el extracto y color de piña, crema sin sal, leche evaporada, piña en lata, leche condensada, esto es todo lo que necesitamos para disfrutar un postre perfecto preparado en casa, por supuesto con mucho amor. Manos a la obra. Aquí lo primero que voy a hacer es preparar la gelatina de agua, la gelatina de piña. Aquí estoy agregando tres tazas de agua caliente, que por supuesto también le voy a agregar tres tazas de agua fría. La vamos a incorporar muy bien, que todo esté bien, bien mezcladito. Cuando ya agregues la agua fría, entonces la pasamos a un platito y vamos a meterla a la hielera por unas horas, de tres a cuatro horas, depende en cada hielera. Nos lo llevamos a cuajar. Aquí de este lado, mira, quiero mostrarte que tengo de estas tapiocas. Esta tapioca se cocina en 15 a 20 minutos. Es tapioca de color. Sigue las instrucciones del paquetito de la tapioca que tú compres, porque hay tapiocas que son muy pequeñas, medianas y grandes. Aquí te muestro las tapiocas que vienen en este paquetito. Cuando compras tapioca regular, dura cocinando una hora y media. Pero este paquetito, pues es mucho más fácil de cocinar. Pues aquí te muestro que tengo ya el paquetito completo de 18 onzas. Y lo que voy a hacer es que en la estufa ya tengo una olla con agua. Voy a agregar las tapiocas. Las voy a dejar aquí. Voy a mezclarlas un poquito. Y por supuesto que recuerda, cuando rompa hervor, tápalas. Y a los 15, 20 minutos, la destapas una vez más para que veas cómo se han cambiado de color y al mismo tiempo se han espojado perfectamente y están bien suavecitas. De este lado voy a ir preparando toda la delicia de la crema que voy a usar. Esta es crema sin sal. Es una taza de crema, una lata condensada que le da un sabor, mira, riquísimo. Aquí de este lado lo que voy a hacer es que lo voy a incorporar a la perfección para que esté bien incorporado antes de agregar el resto de los ingredientes. Vamos a agregar una leche evaporada y vamos a mezclarlo muy bien. Que no vaya a haber brumos. Entonces tómate tu tiempo porque este postre queda de rechupete. Aquí de este lado tengo color, sabor, extracto de piña y estoy utilizando una cucharita. Cuando digo color, sabor, mira, cambia de color toda esta mezcla y el olor y el sabor de piña es muy concentrado. Puedes comprarlo en cualquier lugar donde venden tus pasteles. Pues aquí esto está riquísimo. Ya de este lado quiero mostrarte que tengo una lata de piña de 16 onzas que voy a ir trozando en pedazos pequeños. Ya decide tú qué tan grandes los quieres. Pero la verdad que me encanta cortarlos así de este pedacitos para que cuando ya esté el postre listo, cada vez que pongas una cucharada de este postre en tu boca te va a encantar. Vas a poder probar la piña y toda esa delicia. Pues de aquí lo voy a transferir para atrás a este platito y vámonos a ver cómo están las tapiocas. Mira, cuando flotan hacia arriba, entonces quiere decir que ya están las tapas. Después de unos 5 o 6 minutos vamos a llevarlas a enjuagar a la perfección. Mira nomás cómo quedan, las vamos a enjuagar, las estoy pasando en un colador. Vamos a enjuagarlas muy bien por unos 2 a 3 minutitos. Ya cuando estén muy bien enjuagadas, entonces ya estamos listos para preparar y cortar la gelatina. Ya está bien cuajadita, mira, de esta manera y vamos a cortarla así. Así como me estás viendo, la vamos a cortar en cuadritos pequeñitos. Ya decide qué tan pequeños los quieres. Quieres que la gelatina esté casi un poquito más grande que las tapiocas, mira. Para que se pueda ver esto riquísimo y por supuesto el sabor, pues ya ni se diga. El sabor de piña y con toda esa cremosura, pues mira, te va a encantar esta ensalada, este postre tan rico y delicioso. Pues aquí lo estoy agregando directamente a la mezcla de la leche. También aquí tengo las tapiocas, mira nomás todos esos colores. Vamos a agregarlo aquí directamente. Y por supuesto no se te olvide, la fruta, la piña. También la voy a agregar y ya voy a incorporar todo a la perfección. Este postre lo puedes hacer casero. Ya no hay excusas. No hay necesidad de ir y comprar este postre cuando tú lo puedes hacer en casa a tu gusto y con tus sabores. Con ese toque tan especial. El toque de que cuando se prepara esta delicia casera, se prepara con amor para la familia. Mira nomás cómo se ve esta delicia. Por supuesto, puedes ponerlo en vasitos de cristal, en vasitos de plástico con tapadera, en vasitos de cristal también con tapadera. La llevas a la hielera unos 20 minutos y ya vamos a estar listos para preparar este postre tan rico y delicioso y disfrutarlo. Mira nomás, un postre sencillo, rico, económico cuando está preparado en casa. Mira cómo queda la textura. La textura te queda, mira, bien cremosa y con bastante lechita. Pues me la llevé a la hielera y la voy a dejar aquí mientras que preparo el chantilly. Este es el chantilly que yo uso. Estoy usando solamente una taza. Voy a preparar los vasitos de la presentación, pero si tú quieres preparar para toda tu familia, pues adelante. Agrega un poquito más de chantilly a tu vasito. Pues aquí yo agregué una taza solamente de chantilly. Y mira nomás qué delicia, qué cremoso, qué delicioso. Y los colores en persona, el color amarillo y las tapiocas. Pues mira, esto sí que es un postre de lujo casero y económico. Si te gustó y te encantó esta receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales para que Gloria en la Cocina siga creciendo. Mira nomás qué delicia. Lista estoy para la presentación. Nos vemos. Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este rico y delicioso postre de tapioca con gelatina de piña. Miren nomás qué delicia. Una ensalada riquísima, sabrosa, que sé que les va a encantar. Pero esta es la parte que más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Permiso. Ya no hay necesidad de ir a comprarlo cuando lo puedes preparar en casa. Si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa ensalada de tapioca con gelatina de piña, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales, con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Yo me quedo disfrutando de este rico y delicioso postre casero. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.